¿Qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Decenas de moradores del Café de Herrera reclamaron durante la mañana de este jueves frente al Palacio Nacional que autoridades de este municipio pretenden desalojarlos. Explican que son una comunidad con más de 300 familias que residen allí. Altagracia Suero, una de las manifestantes, aseguró que el alcalde José Andújar, de dicha demarcación, solo ofrece a los habitantes el pago de seis meses de alquiler para que vivan en otros lugares, sin una ubicación fija de aquellos que sí tienen sus casas propias libres de pagos de alquiler. Ampliestas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Brita Félix les informó. Gracias. Gracias.